Legisladores del Movimiento Honor Colorado visitaron al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el Palacio de Gobierno para ratificar su respaldo al mandatario, que no incluye ningún pacto de impunidad, acotó el diputado Pedro Aliana. Acá en esta conversación no se habló de ninguna persona que tenga algún problema o alguna deuda con la justicia. Acá no hay ningún pacto de impunidad, como por ahí seguramente algunos medios van a querer dar a entender. El Movimiento Honor Colorado no pidió un solo espacio, un solo lugar, un solo ministerio. Y eso no lo digo solamente ahora. El tiempo nos dará de vuelta la razón que nosotros no queremos en ningún ministerio. ¿El juramento de Cartes? Tampoco se habló del juramento de Cartes en el Senado ni en ningún otro senador. Hablamos netamente de la unidad del partido, de que nosotros veníamos a ratificar nuestro compromiso de no acompañar ningún pedido de juicio político, ni el presidente ni el vicepresidente. Con el objetivo de sellar la unidad entre el Movimiento Honor Colorado y Añetete, el presidente de la ANR anunció una probable reunión entre el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el expresidente Horacio Cartes, para el próximo mes. Tenemos una inauguración de obras muy importantes en Pilar y seguramente ya el anuncio de nada más y nada menos que una inversión de 130 millones de dólares, que es la costanera que venimos. Si Dios quiere, vamos a hacer un encuentro, un almuerzo, y si Dios quiere, no hay nada concreto, pero si Dios quiere, vamos a aprovechar esa fecha porque queremos hacer en septiembre. Fecha muy importante, nada menos que el aniversario del glorioso Partido Colorado, hoy con una gran unidad. Entonces, por ahí podemos conseguir de que se encuentren ahí en ese almuerzo, en mi casa. La reunión entre legisladores de Honor Colorado y el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, cedió para unificar criterios y no acompañar el juicio político contra el presidente y el vicepresidente de la República.